La Ascensión Queridos hermanos, celebramos esta gran solemnidad de la Ascensión que nos debe llenar de una profunda alegría el ver a Cristo sentado a la derecha del Padre recibiendo el honor y la gloria que le pertenece como Hijo de Dios que ha llevado hasta el extremo la misión para la cual vino la tierra es decir, para salvarnos, para redimirnos muriendo en la cruz y resucitando demostrando así su condición de Hijo de Dios que vence a la muerte, que vence al pecado y después de estos cuarenta días desde la resurrección asciende al cielo nosotros estamos ahí con la imaginación con los apóstoles viendo ascender a Jesús y vemos también a los ángeles que nos dicen varones de Galilea ¿qué hacéis mirando al cielo? es como una frase divertida, incluso un poco irónica ¿qué hacéis mirando al cielo? pues estamos mirando a Jesús resucitado que asciende a la derecha del Padre es como si los ángeles nos dijeran ahora ya a llevar a cabo la misión que Cristo os encomienda que consiste en lo que acabamos de decir en estas palabras del Señor id al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación nos alegramos por tanto a la vez nos alegramos porque nosotros estamos llamados también a estar en el cielo cuerpo y alma al final de los tiempos nuestro cuerpo se unirá a nuestra alma y si hemos sido fieles estaremos para toda la eternidad gozando de Dios contemplando la humanidad santísima de Cristo y de la Virgen Nuestra Madre y de todos los santos a cuya intercesión acudimos hemos celebrado ayer como decía el Beato Álvaro hoy encomendamos al Caballero de Gracia tenemos la convicción moral de que está en el cielo y queremos que también la Iglesia lo proclame Beato y Santo para lo cual hemos de rezar piderle favores para que pueda haber algún milagro atribuible a su intercesión pero uníntimamente unida a esta profunda sensación de alegría de alegría a la vez inmediatamente como sin perder el tiempo somos conscientes de la misión que el Señor nos encomienda esa frase de los ángeles a los apóstoles como diciendo bueno no perdáis el tiempo que tenéis mucho que hacer que tenéis mucho que hacer porque tenéis que llegar al mundo entero en este breve pasaje del Evangelio a la vez que nos dice esta indicación explícita del Señor a sus apóstoles a la vez nos dice ellos se fueron a predicar por todas partes hemos escuchado esas señales que en aquellos primeros tiempos el Señor quería que acompañaran a sus discípulos para probar así la fuerza de su palabra que era la palabra de Dios se harían demonios hablarían lenguas nuevas si beben un veneno mortal no les hará daño impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos así quiso el Señor que fueran aquí los primeros momentos para acompañar la debilidad humana de sus apóstoles doce hombres pescadores en su mayoría y no eran nadie ante los ojos de los hombres para que se comprobara que no eran ellos propiamente los que estaban anunciando una idea que se les hubiera ocurrido sino un deseo expreso de Dios con el paso de los siglos esas señales que acompañaran a los discípulos del Señor habitualmente pues ya no se darán porque no hace falta pero tenemos eso sí toda la gracia de Dios para anunciar su mensaje no nuestras ocurrencias sino que Dios ha dejado dicho con su vida y con su palabra en los evangelios y ha recogido la tradición hasta el último apóstol San Juan con el magisterio infalible de la iglesia para discernir la doctrina buena de la heterodoxa que los hombres podemos a veces inventar ha habido herejías a lo largo de los siglos desde el primer momento y en nuestros días pues sigue habiendo situaciones graves graves hay que rezar mucho también por Alemania por ejemplo y en otros lugares en los que quizás no se formulan ideas que pueden ser contrarias a lo que el Jesucristo enseña pero la vida lánguida la vida lánguida de muchos de nosotros cristianos pues puede confundir a la gente y pueden pensar en un cristianismo aguado como para adaptarse a los tiempos que eso sería otro gran error otra gran herejía que ya fue condenada hace siglos el modernismo la iglesia debe de acomodarse a las costumbres de los tiempos en que quedaría la iglesia en nada desaparecería inmediatamente son los tiempos los que deben de inspirarse en la doctrina perenne de Jesucristo que ciertamente en cuestiones secundarias pues puede haber algunos cambios disposiciones secundarias que no afectan a la sustancia que no afectan ni a los mandamientos ni a los sacramentos ni al creo entonces queridos hermanos es importantísimo que nosotros al decir nosotros me refiero a todos los cristianos hasta el último bautizado no solamente a los sucesores de los apóstoles es decir los obispos el papa sucesor de San Pedro todos los cristianos tenemos esa misión de dar a conocer a Jesucristo ciertamente de modo distinto a como lo harán los sacerdotes a como lo estoy haciendo yo ahora predicando desde un ambón pero todos los cristianos por el hecho de serlo podéis y debéis ser testigos vivos de Jesucristo no van a andar predicando por los rincones o por las plazas pero si con el ejemplo de vuestra vida vivida coherentemente y gozosamente como hijos de Dios viviendo la vida de la gracia siendo consciente de lo que son los pecados y por tanto acudiendo al sacramento de la misericordia divina siguiendo tantas otras enseñanzas iniciativas pues todo lo que predicamos en el credo todo lo que vivimos en los mandamientos etc. para iluminar las conciencias de tanta gente para cristianizar las costumbres las modas las leyes las leyes ciertamente una disposición puede tener un respaldo legal porque ha sido aprobada por una mayoría en las instituciones civiles pero la simple legalidad sabemos que no es ninguna garantía desgraciadamente de moralidad cuando las sociedades son cristianas pues habitualmente las leyes reflejan también responden también a un criterio cristiano criterio cristiano que no supone una solución única en las cuestiones opinables ni mucho menos ni mucho menos las opciones opinables pueden ser muy diversas y pueden ser todas legítimas con tal de que sean coherentes respetuosas con unas leyes que son anteriores a las meramente legales la ley de Dios la dignidad de la persona humana los derechos humanos bien entendidos que tarea tan importante tenemos en todos los tiempos y ahora en la nuestra en la que estamos viviendo no hace falta poner muchos ejemplos para ver para saber cuantas leyes legales son anticristianas anti-humanas y eso no nos puede dejar indiferentes nos tiene que doler no nos podemos acostumbrar a tantas cosas que son que son una ofensa a Dios y una ofensa al hombre cada uno tenemos que ver cómo vivir mejor la vida cristiana cómo dar más ejemplo cómo poder transmitir con más gracia con más salero con más oportunidad pero también con más audacia la doctrina de Jesucristo en nuestro ambiente en nuestra casa en nuestra comunidad de vecinos en el club deportivo al que vamos en donde tenemos las vacaciones y coincidimos con otros amigos en el colegio profesional al que pertenezco etcétera porque los enemigos de Dios como sabéis muchas veces no se toman vacaciones tienen una actividad incesante para sembrar ¿qué? el mal la cizaña puede haber alguna persona que crea que está diciendo el bien pero realmente es un poco raro ¿no? es apartar a Cristo de la vida de los hombres como si Cristo fuera nuestro enemigo eso es diabólico Cristo que ha dado la vida por mí que me ha abierto la puerta del cielo a mí que me ha dado la vida que me ha dado la inteligencia en último término que me ha dado todo lo bueno que yo tengo es mi enemigo es absurdo no es no tiene ningún sentido de razonable pero las conciencias se pueden confundir hasta ese extremo el demonio nos puede confundir hasta ese extremo para hacernos creer que somos dueños de nosotros mismos no necesitamos de nadie como si fuéramos Dios un sentido loco de la libertad hacer lo que me apetezca amigo mío si usted se puede tirar por el precipicio se puede matar si usted puede hacerlo pero se puede matar puede matar su alma con gran daño para su vida para su felicidad para los que tiene cerca vamos a rezar vamos a pedir al Señor que cada uno veamos que más podemos hacer como han hecho los santos han trabajado mucho en todos los ámbitos de la vida para difundir el bien de modo amable positivo sin condenar a nadie Cristo sabrá lo que hay en la conciencia de cada uno pero sin que nos resulte indiferente la mala doctrina en las manos de la Virgen nos ponemos estamos en mayo y por supuesto en las manos del Espíritu Santo el Señor se va al cielo y nos envía el Espíritu Santo el santificador para que nos ayude a vivir a fondo tantas cosas que nos enseñó vamos a prepararnos bien en estos días para el próximo domingo estar como llenos del Espíritu Santo en Pentecostés que así sea que nos ayude